Y la verdad que me sorprendí, me sorprendí primero el apoyo, los papás, las familias, y los chicos, los chicos siguieron, estamos en clases virtuales, individuales, y la clase, la escuelita con los más chiquitos, no, es, obviamente que es, yo creo que debe ser muy difícil iniciar un niño por estos tiempos de hoy. Pero los niños que ya venían de la escuelita de golf, fueron dos semanas, una semana, te puedo decir, de muy desprolijas, y ya a partir de la segunda semana, usando elementos de la casa, cosas de paraguas, ray, blen, todo ejercicio arrancamos. Y la verdad que fue muy lindo porque más o menos tenemos turnitos de los 14, 15, 11, nunca bajan de ese número, y los más de todos son clases, los chicos de 15 años para arriba, como son chicos en Belville, la suerte que tenemos, chicos regularmente buenos, no hablamos tanto, pero tenemos chicos de una elite, ellos necesitan una clase más personal, entonces hacemos clases teóricas por Zoom, y después hacemos muchas clases individuales.